Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Hoy no vamos a hablar sobre muchas profecías, sino sobre solamente una, porque es la profecía más impactante del mundo y se cumplirá en alguna fecha del 2025. No se sabe si será a principios del año o ya en la recta final del 2025, pero todo apunta a que en ese año Donald Trump se convertirá en presidente de los Estados Unidos y ya convertido en presidente de Estados Unidos va a dar un discurso al aire libre, pero después de eso van a empezar a verse en el cielo fenómenos extraños, porque ese día se oscurecerá, porque serán los tres días de oscuridad, la gente estará confundida y después de eso en el cielo aparecerán agujeros, hoyos negros y mientras el presidente Trump se encuentra hablando, no lo podrá controlar, pero se transformará en un demonio de 5 metros de altura, le empezarán a salir cuernos y su piel se hará de un color rosa con negro, le va a salir una cola con la cual va a acabar con la vida de varias personas, después gente de todos los géneros será atravesada por los cuernos de Trump y la escena finalizará con Trump lanzando rayos eléctricos de su boca por toda la ciudad, después Trump se volverá todavía más gigante alcanzando los 19 metros de altura y de su boca echará un poderoso rayo rojo que acabará con toda la población de Estados Unidos y los americanos desaparecerán del mundo y Estados Unidos se va a quedar totalmente vacío, sin gente y las calles se verán negras, quemadas y en ruinas y entonces la bestia será dueña de Estados Unidos, entonces ese demonio llamará a todos los soldados de Estados Unidos y a los soldados no les quedará más que otro remedio que unirse a sus servicios, entonces la bestia estará ahí sentada en su trono donde ordenará a los soldados de todo el mundo, ya no solo a los de Estados Unidos, obligar al resto de la población a ponerse el chip 666, muchos humanos por temor a la bestia y a los soldados se pondrán el chip sin oponer resistencia, pero otros muchos escaparán y otra gran cantidad se enfrentarán a los soldados en una especie de guerra entre soldados de todas las naciones y una gran parte de la humanidad y es donde estallará una gran tragedia, en donde muchísimos civiles serán asesinados, luego capturados y torturados para aceptar el gobierno de la bestia. Se piensa que así se mantendrán las cosas con este gobierno de la bestia durante 10 años, hasta que en el último año el ángel Gabriel vendrá a la tierra para enfrentar a Satanás, entonces habrá un ataque energético de parte de Gabriel disparando un rayo dorado a los campos de concentración donde vivirán la mayoría de los humanos, en donde ellos estarán viviendo en condiciones inhumanas, casi sin comida y alimentados por sondas y siguiendo las órdenes de los militares todo el día, viviendo como esclavos, pero cuando el rayo impacte dejará muchas entradas y salidas de donde la gran mayoría de la humanidad podrá salir corriendo y escapando, mientras el ataque destruye a muchos militares que estaban como guardias, mientras tanto en la ciudad de Washington, una de las últimas ciudades destruidas de Estados Unidos, estará ocurriendo la batalla final y cada golpe que se mete en Gabriel y el demonio hace temblar el mundo de maneras inimaginables, ya por último Gabriel ataca a Satanás con su rayo dorado en donde es echado al lago de fuego y destruido para siempre. Quiero invitarlos a suscribirse a mi nuevo canal llamado Multicontenidos, Multicontenidos es un canal donde doy mi opinión, hago críticas y hablo de temas muy interesantes, el link de este canal lo vas a encontrar en un comentario fijado, te prometo que te encantará, así que por favor ve y suscríbete. Gracias por ver el video.